Hey chicos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Espero que... ¿Cómo vais? Aquí nos hemos levantado a cenar las 11 y media pasada y bueno, ayer me quedé sin batería por lo que no pude grabar las penas nada de anoche, pero bueno, ya me las apañaré para ver cómo lo edito en su momento. Y nada, nos espera ya nuestro día turístico también por Madrid y a ver qué es lo que pasa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa chicos? Que estamos aquí en plaza de España, que ahora vamos al templo de Devot. Javi está ahí atrás y después del templo de Devot pues tenemos que ir a comer, que ya son las 3, aunque tampoco hay mucha hambre. Y luego iremos también al museo arqueológico o algo de eso. Y luego por Madrid pues también iremos al prado y no sé lo que surja. ¡Gracias! 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 Chicos, hoy a las 10, hoy no sé que día es, hoy es 27, ¿vale? Pues, es tan verde, hemos hecho ya 18 kilómetros casi o sea, irse ir contando, ¿eh? Voy a despedir aquí y decir pues un poco lo que pasó ya el resto de la noche, que tampoco fue gran cosa Bueno, fuimos a casa de Aroa, como no, estuvimos ahí hablando con ella Bueno, luego pasaron cosas ni buenas ni malas, simplemente cosas, ¿vale? Neutras Esperamos que al final todo acabó, de lo neutro pasó algo súper bueno Que ya os contaré en el siguiente vídeo a lo mejor Bueno, pues el caso es que fuimos a por pizzas, invitamos a Aroa, nos fuimos para su casa a comérnosla Y estuvimos en busca de rebujitos, pero parece ser que en Madrid el rebujito no existe Acostamos muy pronto, hay que recalcarlo Con esto es una especie de hype que os dejo para que imaginéis por qué nos acostamos pronto Cuando digo pronto, al menos para mí, son las 12 o por ahí Eran 12 o 10 y media, o sea, era como súper pronto, pero vamos, caí súper redondo Por lo que bueno, tampoco hay mucho más que contar, por lo que nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que este es a un click de él Y nada, espero que os haya gustado Y nada, que muchas gracias por verme Y hasta la próxima, bye bye Rise Y . . Gracias.